Nos encontramos con Eneco Hacha en Madrid Fusión. Acaba de participar como jurado en un concurso de bocadillos de autos. ¿Cómo has visto el certamen? Yo creo que ha sido un nivel extraordinario el que han presentado los chicos. Además soy un fanático declarado de los bocadillos, por lo tanto ha sido algo bueno. Y un conto a Madrid Fusión, pues bueno, es la primera jornada. Una mañana muy intensa, interesante. Hemos expuesto sobre nuestros jardines vegetales. Antes hemos podido ver a Pascal Barbot, también a Dorroca. Ha sido fantástico, la verdad que es un día muy productivo. Para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo es tu cocina. Bueno, para entender la cocina en pocas palabras es muy complejo para poder explicarlo. Digamos que es una cocina enraizada en un entorno, en un territorio. Es una cocina que lleva mucho de mí. Yo creo que es... La cocina al final sería el lenguaje que explica dónde vivo, cuál es mi cultura y dónde estoy. ¿Y hacia dónde te mueves? ¿Qué retos tienes de juego? Bueno, los retos es seguir tratando día tras día de ser cada día un poco mejor. Y retos, pues cada día eso, lo que decía. Ser un poco mejor y hacerlo mejor. Eres muy joven. Para todas estas nuevas generaciones que han pasado por escuelas de alta cocina, ¿qué consejo les darías? Nada, que trabajen, que tengan la ilusión, que no la pierdan, que esto a veces es subir para volver a bajar y que lo importante es la constancia y que disfruten de su trabajo. Ahora está de moda trabajar con las distintas variedades de aceite. Vemos que aquí en Madrid Fusión hay una gran cantidad de firmas. ¿En tu cocina te gusta algún tipo de variedad de aceituna determinada? Depende además de para qué tipo de elaboración, utilizamos unas u otras. ¿Tenéis malidad, cearbequina, picual? Vamos escogiendo una por cada temporada. Pero según para pescados, carnes... Utilizamos distintos, pero bueno, depende, no tenemos ninguna en concreto. Bueno, pues muchas gracias por atendernos desde Paraoreca, Juntaco y Madrid Fusión. Gracias.